Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Yo soy el cantante Yo soy el cantante Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Mis mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme Compárenme en criticones Hoy te dedico Mis mejores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mis mejores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Mis mejores pregones Baila si quiere bailar Canta si quiere cantar Mamá Hoy te dedico Mis mejores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico Mis mejores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Mis mejores pregones Escucha mi pregón que dice Lo le lo la le lo la 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 le 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 la 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 Música 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 Hoy te dedico Mi mejores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Música Música Hoy te dedico Música 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 Mi mejores pregones Mi mejores pregones Al mundo extremeco Yo preparence Bailadores Hoy te dedico Mi mejores pregones Mi mejores pregones Cantando olvido Las penas Y también los insabores Hoy te dedico Mi mejores pregones 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!